¿Qué es lo que pasaba el día de ayer? Finalmente, golpe fuerte a las liquidaciones de la parte de arriba, los 23.400, hasta un punto que parecería en estos momentos milimétrico, habría llegado hasta lo que sería la parte más alta exacta. Todo esto, mientras el cártel de Binance, como lo hemos apodado, o el problema que estaríamos teniendo con BUSD, vuelve a hacer estragos. Vamos a verlo en el vídeo. Como ya sabéis, lo primero que hacemos en todos los vídeos, vemos las liquidaciones de Bitcoin. En este caso estaremos hablando del gráfico de 7 días. ¿Y qué es lo que hemos tenido? Yo creo que lo tenéis muy obvio todos vistos. Teníamos nuestras liquidaciones en toda la zona de los máximos, que empezaban en esa zona de los 23.400 como zona importante, lo que sería la zona de los máximos, hasta que llegaban un poquito a los 20.700 aproximadamente, perdonad, 23.700. ¿Qué es lo que ha pasado? Ayer, teníamos un brazo, los liquidaba absolutamente a todos, y luego el precio se revolvía y volvía. Pero hay una cosa bastante interesante que hemos comentado en Twitter. Ahora la vamos a ver. Pero número uno importante, vale, ¿ahora dónde se dirige el objetivo? Pues a los siguientes objetivos. En este momento mirar cómo la zona de los 22.000, o lo que sería la zona de los mínimos, en estos momentos, también estaría acumulando grandes liquidaciones. Ya se habría puesto en amarillo, y con ello ya sería un objetivo total de las ballenas para los próximos días. Pequeño recordatorio, lo tenéis por Twitter, de que, bueno, el exterior de las liquidaciones lo llevamos barajando unos cuantos días. En este caso fue hace tres días el último comentario que teníamos al respecto de ello. Ya por fin tenemos las liquidaciones cogidas, y en este caso habría que empezar ya a ver próximos bajones, o partes bajas, para ir a liquidar esa zona de los 22.000 dólares. Pero lo más preocupante de todo esto es lo que decíamos ayer a la noche. Ayer comentaba este pequeño dato justo después del vídeo que se veía. Empezamos a ver avisos de las ballenas, el whale alert, que nos va avisando de lo que pasa a nivel on-chain. ¿Y qué es lo que se veía? Y aquí es el dato perturbador. Lo vemos claro. Se imprimen 11 millones de BUSD. Se imprimen. Esos 11 millones se dividen casi en dos, un poquito más, aquí habría 160 millones largos, y se mandan desde las tres URIs, lo que sería donde se han impreso, y lo mandan a Binance. Actualmente teníamos 160 millones movidos, recién impresos, de la impresora de Binance, que se mueven a Binance. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí está la gracia de lo que íbamos contando, señores, de que ya podemos, no sé, decir aquí, han cargado sus arcas de dinero recién impreso, vamos a por el próximo PAM, impresora de Binance Modern. ¿Qué es lo que pasaba? Cinco horas después, cinco horas después, menos de cinco horas, teníamos el PAM que se ve en pantalla. Esto pasaba justo aquí. Cinco horas después, ¡boom! El PAM que nos llevaba a la parte de arriba y que después sería revuelto instantáneamente. ¿Y qué es la importancia de aquí? Ya me podéis llamar conspiranoico o lo que queráis, pero demasiadas casualidades veo yo en estos momentos. Imprimen dinero, lo mandan a Binance, esperan a que el mercado cierre, porque cuando el mercado cierra no hay apenas liquidez, pumpean el BTC y a repetir el proceso. Llevan haciéndolo en cada movimiento que hemos tenido en este caso. Cada PAM que hemos tenido ha sido en fin de semana, ha sido con el mercado cerrado, ha sido con la liquidez cerrada el sábado. El PAM de ayer han dicho, en vez de esperar al sábado, vamos a ir a por esas liquidaciones que están bien jugosas, pero en vez del sábado, lo vamos a hacer al cierre el miércoles. Si alguien me quiere llamar conspiranoico, que piense lo que quiera. Pero la absoluta coincidencia que estaríamos teniendo en el mercado justo en estos momentos, que mágicamente y casualidad, estemos viendo que las principales compras spot se están haciendo todas por parte de BUSD y que justo unas horas después de que se impriman esos BUSD, siempre hay un PAM. Y siempre hay un PAM a mercado cerrado. Llamadme lo que queráis, pero desde luego a mí no me huele absolutamente nada bien. Con esto dicho, vamos a volver a nuestro compañero de Inspocrypto, que es el que enseñaba estos problemas que tendríamos con BUSD. Y hay una cosa bastante graciosa que hemos visto justo después de este PAM, que lo han dicho él y que desde luego me ha llamado la atención como el que más. En el momento que llegábamos a la parte alta, ahora vamos a comentar todo lo que tengo puesto en el gráfico para que lo entendáis todos absolutamente. ¿Qué es lo que pasaba, señores? Pues que empezaban a hacer sus primeras distribuciones. Como veis a continuación y desde su gráfico, en el momento que teníamos el PAM, lo tenéis aquí arriba, el PAM que teníamos en la parte alta, USDT tenía una pequeña y ligera bajada, pero no muy exagerada, pero aquí está la gracia. Los que todo el rato estaban comprando en este lado de BUSD se habrían puesto a vender más agresivamente que en el resto de stablecoins en ese momento. Al igual que BUSD y USDT, le seguía el margen BTC, le seguía los futuros de stablecoins y los futuros de margen BTC. Le seguía todo, vamos. Habría sido un sell-off en toda regla. Con esto, ¿qué quiero decir? Y volvemos ya al gráfico. Parecería ya, por fin, por fin, que vamos a tener el primer retroceso de Bitcoin. Habría llegado a las liquidaciones de los 23.500, estas que teníamos, y ya las próximas liquidaciones, o las liquidaciones más cercanas, nos la encontraremos en la zona de los 25.000 dólares. Parece ser que no tienen suficiente fuerza para intentar alcanzar esa zona de los 25.000 dólares. Ya han dicho, vale, bueno, creo que va a ser buen momento de empezar a tomar un retroceso. ¿Por qué decimos que puede ser un buen momento para un retroceso? Porque es la primera vez en todo el pump, en todo este pedazo de movimiento que hemos tenido, perdonad, vamos a ponerlo en este, en este pedazo de movimiento que tenemos alcista, que por primera vez, desde la stablecoin BUSD, los Binance USD, estaríamos viendo alguna venta. Siempre han sido como los raritos que siempre estaban comprando. Claramente, esto, como a mucha gente, no le acaba oliendo nada bien. Teníamos también, y lo hemos comentado antes, el día de ayer, un bullrun cuando empezaron a imprimir muchísimos UST. Si os acordáis, esos tokens de luna que intentaban emular al dólar y que lo que hicieron sería convertir esos UST y comprar Bitcoin con ellos para meterlos en sus reservas porque decían que era lo que iba a mantener al precio. Una excusa bastante barata para intentar pumpear el precio mientras imprimían dólares ficticios. Que para quien no lo recuerde, volvemos al gráfico, ya estaremos en los 45.000, 30.000, derivaba en este pedazo de pump que tendríamos hacia toda la parte alta. Ese movimiento que tuvimos también bastante significativo de aproximadamente un 25-30% desde los 38.000 dólares hasta los 48.000 dólares. Actualmente nos estaremos encontrando en la misma perspectiva, se podría decir, en un pump que también es emulado por una stablecoin, en este caso, la de BUSD. Aún así, y ahora vamos a empezar con el gráfico de una hora, quiero ser bastante claro, el pump hay que respetarlo. Aunque toda esta subida me parezca, la verdad, bastante fraudulenta y que probablemente acabe de la misma manera que acabó la subida de UST, con una bajada hasta donde había empezado, si no más, vamos a tener una cosa bien clara, y es que meterse en corto tú no sabes cuánto puede llegar a subir hasta que pare de subir. Hay que ir esperando confirmaciones y operar en corto en el momento que es preciso. ¿Y qué es lo que estamos teniendo en estos momentos? Pues estamos teniendo una distribución bastante bonita en un gráfico de una hora. Ahora lo vamos a explicar rápidamente. ¿Qué implica esto? Que te puedes meter en un corto de una manera relativamente controlada o con menos riesgo que haberse metido en corto porque sí en los anteriores días. ¿Con eso qué tenemos? Tenemos nuestra fase A con nuestro buying climax y nuestro AR. Seguido de cuando entrábamos en una fase B nos encontrabas con un movimiento de debilidad que perforaba esta parte baja y creaba lo que serían actualmente los nuevos mínimos en esta zona de los 22.300. Recordad que las cajitas grises lo único que nos indican es el tamaño del rango o sobre todo el tamaño del rango y de donde se encontraría el área de valor. ¿Ok? Que nosotros tengamos los mínimos en esta zona no querría decir que es donde debería de estar el gráfico sino que como estamos viendo debería de encajarse en esta área de valor que comprendría los 22.600 hasta los 23.300. Con todo esto dicho el día de ayer nos metíamos en un pump al intentar romper los mínimos que no lo conseguía que nos llevaba a conseguir todas las liquidaciones por la parte alta esos 20 millones en liquidaciones que teníamos fácilmente y con ello empezábamos nuestra fase C con nuestro abstract y que ahora lo que nos esperaría es un movimiento a la parte baja si respetamos una cosa importante y ahí es lo que vamos a enseñaros en este momento. Actualmente el contexto es muy simple puede haber algún rebote pero la idea simplemente sería a lo largo de los próximos días bajar a la zona de los 22.000 dólares sin ningún tipo de problema. ¿Cuál es la única cosa que se tiene que respetar a la perfección? Para eso tenemos nuestra maravillosa línea amarilla que para alguna persona se habrá sorprendido y la habrá visto aquí. ¿Qué significa esto? Lo que tiene que respetar es que todos y cada uno de los máximos que vayamos haciendo tienen que ser descendentes. ¿Qué quiere decir? Que si se confirma que esto ha sido nuestro siguiente máximo lo que tendríamos que conseguir es que el precio de BTC no superase ninguno de los máximos relativos que estaríamos haciendo. Por ahora el máximo relativo no se queda confirmado este que tenemos aquí no ha roto aún la estructura no ha creado nuevos mínimos por lo cual lo vamos a tener que seguir dejando en la zona de los 23.800 dólares. Mientras que esta tesis se respete yo al menos intentaré estar en corto. En el momento que pare de respetarse en el momento que haya un máximo superior al anterior olvídate de BTC que probablemente va a intentar volver a atacar esos 25.000 dólares que le había quedado liquidez ahí y que por alguna razón quieren coger esa liquidez antes que la que tenemos por la parte baja. Recordamos el gráfico de liquidaciones mensual que veíamos el día de ayer lo tenéis por mi Twitter Telegram y lo tenéis por el canal el día de ayer y que era lo importante que teníamos por primera vez en amarillo la zona de los 23.400 23.500 que ya habría sido totalmente erradicada y ahora ¿qué es lo que toca? ahora o por un contrario vemos esos 25.000 que también están bastante amarillitos y que probablemente pueden ser desde luego un buen objetivo para las ballenas o bajamos a un gráfico menor ese de 7 días que habríamos visto e intentamos tomar algún retroceso hacia la zona de los 22.000 dólares Pequeño recordatorio de noticias de la bolsa americana el día de hoy hemos tenido el GDP que ha sido bastante positivo en comparación a lo que se tenía previsto y con ello la economía de Estados Unidos estaría mejor de lo esperado ¿cuál es el problema? aquí estaríamos teniendo la paradoja de qué es estar bien o qué no para los tipos de interés de la FED recordad que el 1 de febrero tenemos los tipos de interés de la FED y con ello hay una paradoja bastante clara si con todos los tipos de interés que ha subido Powell para intentar bajar la inflación vemos que todos los datos económicos sobre Estados Unidos son positivos quiere decir que los tipos de interés que estaría subiendo no están afectando tan fuertemente a la economía de Estados Unidos por lo cual puede mantenerlos altos o incluso subirlos más para conseguir su objetivo de bajar la inflación ¿cuál es el problema? mucha gente se alegra de que al haber estos datos tan positivos y estar bajando más rápido de lo que crea Powell intentará hacer un pivote antes de tiempo pero la realidad es justo la opuesta si no está afectando a la economía de Estados Unidos todas las subidas de tipos de interés ¿por qué no va a seguir subiéndolas? ¿por qué no va a parar de seguir subiéndolas si vemos que la economía de Estados Unidos va bien la inflación la estamos bajando y los tipos de interés estarían siendo un total éxito aquí se crea esta paradoja habrá que ver qué es lo que decide hacer Powell el 1 de febrero aunque ya nos habría avisado de que probablemente para febrero y para marzo vamos a tener unas subidas de al menos 50 puntos básicos con todo esto dicho chicos espero que se ha gustado el vídeo nos vemos en la próxima pasar un increíble jueves y nos vemos mañana hasta luego